Quien siembra vientos, recoge tempestades. El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky. Sé todo lo que él sabe. El pasado arde en su interior. La semilla que Corbuth sembró ha dado buenos frutos. Se está celebrando una conferencia de paz en Napolis. ¡Qué risa! La guerra ya ha empezado. Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro. Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos. Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos. Afrontar el remolino. Aquellis hombres, muchos, no me ven, no oyen, vivas y muertes a la vez. Muy extraño. Me siento mal ahí abajo. Tú arriba. Te ayudará. Debo llegar a la polis y, por favor. Más la peli. Cualquier se va a ir a la ola. Tenta. Cuatro. Tenta. Cuatro. ¿Qué bien? Tenta. ¿Qué bien? ¿Te has visto? ¿Qué tal? El pequeño humano busca a otro humano. Uno como tú. ¿Una mujer? Sí. Una mujer. Mala. He encontrado esto. No mate sin razón. Mala. 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 ¡Suscríbete! 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 Viento peligroso. Esto es seguro. Deberíamos esperar. Y le damos. Si te pierdes, no me elenco. Qué le damos, si te pierdes. Si te pierdes, no me elenco. Si te pierdes, no me elenco. ¡Gracias! 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 ¡No te pares! ¡Te ayudaré! ¡No nos molestes, Ardión! ¡Quédate cerca de mí! ¡Gracias! Llevan aquí mucho tiempo, muchos de ellos, pero están muy solos, solo miedo y dolor, no pueden irse y quieren que alguien se quede con ellos. Llevan aquí. 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 Llevan. Llevan. Llevan aquí. 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 Llevan aquí.